Son corazones que alegran la vida de quien está a su alrededor. Hoy, en horas de la mañana, dio por iniciado el octavo festival deportivo de la asociación Los Angelitos, donde más de 200 niños y jóvenes con discapacidad dijeron presentes para participar en diferentes disciplinas atléticas. La meta es la inclusión de las personas con alguna limitación a la sociedad. Lo que hoy estamos haciendo es una fiesta deportiva, ¿verdad? El gran objetivo es que nuestros hijos se sientan incorporados, incluidos, ¿verdad? Y por supuesto, si bien es cierto, el tema de la inclusión es responsabilidad de todos, pero somos los papás los que estamos promoviendo a como dé lugar. Me da la oportunidad que ellos se vayan sintiendo incluidos en todos estos esfuerzos. A ellos les permite desarrollarse en diversas disciplinas. Y también ellos se divierten y se sienten dentro de la sociedad, ya que no son excluidos. Y eso es lo que se busca, que ellos no sean excluidos, sino que estén siempre motivados también dentro de la sociedad y en todo. Porque muchas veces son excluidos en las escuelas y en donde van. Los invitados de honor disfrutaron de la actividad recreativa, el esparcimiento y el deporte. ¿Te gusta correr? Sí. Yo no quiero ir a un par. Con imágenes de Walter Rivera, Mónica Linares, Noticias Cuatro Visión.